¿Te llega a ti mucho spam por correo electrónico? Sí. Mucho. O sea, a mí me llega cada vez de más. Está cabrón. Estamos en el 2022, ¿cómo sigue existiendo el spam de correo? Ok. Pero hay cosas que... ¿De por qué crees que sea? ¿Te metes a ciertas páginas? Yo creo que son plataformas que venden tu información, que a lo mejor aparece en una lista que te tipifica y después acaban vendiendo bases de datos a la empresa que se dedica a hacer este tipo de spam. Yo tengo una teoría que, así como hay gente que lee las cartas astrales y las manos de las personas, yo creo que yo puedo leer el spam de la persona y decir qué tipo de persona es. Ok. O sea, el spam dice mucho de quién eres. Ok. Por ejemplo, el spam que me llega a mí, el que más me llega, y este me llega muy seguido, es de una morra que tiene un nombre raro en Estados Unidos diciéndome que se quiere anunciar en mi página de Facebook. Ese es el spam que más me llega y me llega, yo creo que dos o tres veces al día. O sea, me llega un chingo. Ok. A la semana unas veinte veces recibo ese tipo de correos, bloqueo todos los correos y siempre salen más correos y más correos y más correos, porque son estas granjas que generan cuentas. Entonces, obviamente, si tú leyeras ese spam, pues, ¿qué deducirías de mí? Pues, que tengo una página de Facebook. Claro. Entonces, siento yo que el tipo de spam que te sale dice mucho de quién eres. ¿Qué tipo de spam te llega a ti? Muy diferente. Definitivamente creo que a ti te llega por la audiencia. Sí, yo creo, alguna página en la que me habré registrado, tranció y vendió mi información o algo así, y de ahí ocasiona que te metan a listas y que te empiezan a llegar a estas cadenas o a este tipo de spam. Claro. Pero supongo que tiene algo que ver con Facebook. En mi caso. ¿En tu caso? En mi caso creo que no es... Bueno, primero define cuál es spam. ¿Por qué crees lo que crees? No te creas. O sea... Spam es correo no deseado. Ok, perfecto. Entonces, hay varias cosas. Porque... Tú nunca diste el correo y... Ah, es en específico. Es en específico. Es un correo que obviamente que tú no solicitaste o tú no autorizaste que la persona o el bot obtuviera tu correo para poder contactarte y pedirte cierto tipo de transacción. Eso es un spam. Si es... Si es un... También el spam tiene mucho que ver con lo automatizado. O sea... A lo mejor te llega un correo que tú no te esperabas pero pues si es de una persona eso no contaría como spam. Claro. Un spam es un robot que está generando correos y lo manda a miles de personas para poder vender algo, hacer algo, que le deposites algo, que él te deposite algo y eso genera el spam. Eso es un spam. Ya. Creo que lo mío no es tanto spam. Yo sí doy mi... Soy muy fácil para dar mi correo electrónico. Ok. Es decir, me vas a dar un... No sé, el esqueleto de una presentación de PowerPoint para cierta cosa o algo y yo lo bajo. O sea, tu correo electrónico lo prostituyes. Probablemente. Sí. Muy fácil. Lo regalo muy fácil. Dirías que tienes un correo electrónico muy flojo. O sea, es fácil. Pues... Sacarte el correo es muy fácil. No, no me gustaría estar hablando de eso. O sea, eres facilón para dar tu correo electrónico. A ciertas... A personas que hacen contenido de mi interés, sí. Me llega mucho spam. Y yo... A mí se me hace increíble y al parecer de que... O sea, cuando bloqueo a las cuentas me llegan de otras cuentas. Y también lo que tú haces no es tanto spam. Lo que tú haces es que al das tu correo... Yo me lo busqué. Entonces, te suscriben a listas electrónicas también conocidas como newsletter y te empiezan a mandar correos periódicos. Ahora, ahí la solución es fácil. Solamente desuscríbete. Claro. En el correo arriba hay una parte que dice desuscribirse. Te desuscribes de la lista y te dejan de mandar correos. Eso no es un problema. Sí, no es problema de spam. Por ejemplo, cuando yo voy a un Holiday Inn, cuando yo voy a un hotel, das tu correo porque te lo piden como reservación y te mandan tu información y lo que tú quieras pero también te autosuscriben a sus listas. Eso para mí no es spam porque nada más te picas de suscribirte y ya no te vuelven a llegar. Me imagino que tú nunca le picas de suscribirte y por eso te siguen llegando un chingo. No, sí, sí, sí. Como dirían, educando a mi algoritmo. O bueno, no algoritmo, a los que tienen mi correo. Pero... Pero entonces, ¿qué tipo de spam te llega? ¿Siempre dice de suscribirte? No, es que hay unos que no. Es que bueno, eso es spam. Pero creo que es porque yo lo doy demasiado. No sé si me explico. Pero ¿quién te manda el correo? ¿Un robot o una persona? No, se ve que es un robot. Se ve que es un robot. Entonces, eso es spam. Porque no hay un sistema para poder suscribirte. Entonces, realmente es una máquina que está mandando correos a bases de datos. Eso sí es spam. Si sale, en teoría... Eso es una buena distinción. Si sale que te puedas desuscribir de las cadenas de correo, no se clasificaría como spam porque es una cadena a la que te puedes suscribir. Cuando es un bot directo, creo que también hay que calificar. Ahora, aparte de eso, me llega otro tipo de spam que es todavía más peligroso, que es el phishing. ¿Sabes qué es el phishing? No. El phishing es cuando tú suplantas la identidad de alguien más, de alguna marca, de una persona. Hay muchos spams que se disfrazan diciendo que son de cierta empresa para que tú le piques un link. Y ese tipo de mails son muy peligrosos. Y probablemente hay mucha gente de la tercera edad que cae en ese tipo de estafas. Esos son los más peligrosos. A mí, otra vez, me llega mucho por el tema de Facebook. Un phishing que me llega mucho es hemos detectado que tu página ha violado una infracción y si no le picas este link la vamos a borrar. Entonces te asustas, tiene el logo de Facebook y tiene todo ese pedo y es un tipo también de spam. Ahí lo puedes reportar como phishing. Claro. También hay por teléfono. Ese sí me ha tocado mucho, por ejemplo. ¿Te marcan mucho? Demasiado. Nada, a veces mi propio banco y... Ah, pero ¿te marcan a tu celular o al teléfono de tu casa? ¿Tienes teléfono de tu casa? No. Eso ya es obsoleto. De hecho, no. Oye, acá no. Sí. No, no hay necesidad de tener ahorita teléfono de casa, la verdad. No, en los otros departamentos donde vivía creo que teníamos, pero porque te viene incluido en el paquete de internet, pero así que tú compres un teléfono para la casa. Yo creo que en unos 10 años yo creo que ya va a estar completamente obsoleto. O sea, la única gente que habla por teléfonos de casa es gente que en 10 años va a estar muerta. O sea, es gente antigua, es gente que tiene 80 años, Dios, no sin ser mamón. Ok. Pero pues ya está en la última generación. O sea, normalmente si te llaman a tu teléfono de tu casa es, haz todo tu abuelito, tu tío abuelo, o gente, o también estafadores, ¿verdad? Eso también pasa. No, no me iría tan arriba de la edad, o sea, yo sí les daría unos 20, 30 años todavía. Puede que gente de 60 años todavía lo usa, pero pues ya tiene su celular y ya es una competencia cabrona. Así es. La gente mayor sí usa mucho el teléfono en la casa. Sí. Qué cabrón. Sí, sí, sí. Pero yo creo que ya va a estar completamente obsoleto.